¡Hola gente! ¿Cómo andan? Bueno, espero que anden muy bien. Estoy probando un micrófono nuevo, así que no sé si la calidad del sonido de este video va a estar piola. Lo tenemos que probar, a ver qué onda. Nada, estamos en el anteúltimo video de las dos semanas. ¡Bruly González! Un aplauso gigante, pueden usar el hashtag en Instagram y en Twitter. Este video lo tendré que subir hoy, lo tendré que subir en cuatro horas y media a explicar este video. A ver, ya deben saber, y si no saben, bueno, se van a enterar ahora, que yo lloro de risa muy alto, que literalmente me río dos segundos y yo ya lloro de risa. Así que puse en Twitter que me pasen videos graciosos, Así, nada, hacía un video y la pasaba bien y me reía. Y nada. Bueno, vamos a ir viendo los videos que me pasaron por Twitter. Espero que se esté escuchando bien, boludo, ya veo que se escucha para el orto. Ok, pedí que me pasen o videos por Twitter así o varía gente, tipo, me pasó links de cosas. Así que vamos a ver. El primero, voy a ir en orden. Empezamos con Martu. Ayer le caímos al cumpleaños, fue un cago de risa, boludo. Ah, re nerviosa yo. Ok, pará, 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 pará. Empezamos un video de Guido Casca. Ya Guido Casca a mí me da risa. ¿Cómo habla, boludo? No sé, boludo, está re loco ese chabón. Bueno, así que Guido Casca ya me da risa. Ya lo ve y ya me va a reír. ¿Viste que ante un bostezo de alguien uno qué hace? ¿Se ríe? Pará, pará. Pero la idea de este video es que yo llore de risa. Que no creo que sea muy complicado, pero bueno. Está bien, yo le hice la pregunta muy rápido y te confunde en tele, obviamente. Cuando yo vengo con la idea. ¿Ves cómo habla? No, el bostezo contagia, la risa contagia. ¿El estornudo no? ¿Viste el estornudo? No, no, no. Es pelotudo. ¿El estornudo? Risa contagiosa, a ver, por favor. Ay, no, no, no. Risa contagiosa, te anotabas en el 13. Creo que ya lo vi. Que vengan todas las risas contagiosas. Muy bien, adelante. Todas las risas contagiosas. Yo, yo me estoy riendo, boludo. Risa contagiosa. Yo acá me voy a morir, gente. Yo acá me muero, literal. Son muchas. El, eh... Muy bien. Ah, mirá. La voz de atrás. Ah, mirá. Todas las mujeres. ¿No? Ah, mirá. Está oscuro. Ah, mirá. A ver, a ver, a ver. Silencio. Gana la risa más contagiosa. No sé si estoy lista. Que es medio pelotuda. ¿Qué le pasa? No, muy actuada. No me gustó. Nos reíamos acá, esperá. Muy actuada. Hay que saber reírse. Hay que saber reírse. Hay que saber reírse. Uy, esta tiene pinta. Yo creo que esto lo vi. Pero no me acuerdo bien. Tipo, ahora que escuché la otra me acuerdo que la escuché. Pero no me acuerdo que risa tiene cada uno, obviamente. No me voy a acordar. Te anotaste vos. Vos te reís. Sí. Me anoté porque mis hijos dicen que con esto no se puede vivir. Que alguien más lo tiene que saber. No, no, no. No, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Ya está, boludo? ¿Ya está llorando? ¿Qué carajo fue esa risa, boludo? No lo puedo creer. ¿Ya está llorando? No, la amo. La amo, la amo. Ay, boludo, ¿qué le pasa? Ay, ni la señora se crea. ¿Qué le pasa? Estoy llorando también editando el video, la puta madre. ¿Por qué lloró con tanta facilidad? Presten atención, Aida, por favor. Ay, la puta madre, estoy re llorando. Atención, Aida, boludo. Ese chabón. ¿Qué carajo le pasa? Ay, Dios mío. Si estaban riendo la mamá y de repente el chabón empezaba. Blanco Calvante. Bueno, creo que hasta ahí llegó este video. Bueno, ya está listo. Me ganó Martu, boluda. Le voy a hablar. ¿Qué le pongo? ¿Decime un reto? Bueno, cuando me conteste, lo hacemos. Vamos al próximo tweet. Ay, no, no, no. Yo no puedo creer ya en el primero, estoy llenando de risa. A ver, Jimena me mandó este. Vamos a ver qué onda. Padre nuestro. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Pará. No me suele dar tanta risa a los nenitos, pero vamos a ver qué onda. Santificado. Santificado. Sea tu nombre. Sea tu nombre. Venga a nosotros. Venga a nosotros. Tu reino. Tu reino. Danos hoy. Seanos hoy. Nuestro pan de cada día. No, yo quiero fatura. No, yo quiero fatura. No, yo quiero fatura. El profe. El profe. ¿Cómo la ves? A ver este. Me encanta. Me encantó, me encantó. No me hizo llorar de risa, obviamente. Pero me gustó, me gustó, me gustó. Voy a buscar a Guido Casca, chicos, porque es el que me da risa. A ver este. ¿Un hombre? ¿Eh? Roxana. ¿Cómo? Roxana. Roxana. Bueno, es otra puerta de la risa. ¿Ocho? Dios, ya tiene esa puerta. Dios, qué locura. Ay, ¿saben qué? Había una puerta que era la puerta. La de los ladridos, boludo. Es un cago de risa. No, no, no. La voy a buscar, por favor. Mis amigos me querían mandar ahí. Mis amigos me querían mandar a la puerta de los ladridos porque yo me sale ladrar bastante bien. Pero ponele. Hay días, boludo, que me dicen. Luego de ladrá. Tipo, así de la nada me dicen. Ladrá. Oh, ladro. ¿Quieren que les ladre? Voy, eh. Qué vergüenza. Listo. Nunca más nombramos esto. Igual no sé si sigo ladrando bien. Antes ladraba repiola. Bueno, vamos a ver. Que pasen todos en la puerta de los ladridos. Adelante. Si ponen, por favor, están las tejedoras en la puerta de la lana. La puerta de la lana. ¿Qué flasheó, boludo? Para la puerta de la lana. A ver, en la puerta del... Me encanta la puerta de la lana. Por acá, así ladré. ¿Cómo dice el ladrido? Son dos. Es cuando están enamorados los perritos. La perrita suda y los perritos quieren pasar a hacerle el amor. ¿Qué llamuyo acaba de tirar la flaca? Ya estoy llegando de vuelta, boludo. No puede ser. Perrito, hacerle el amor. Sí, a la perrita. ¿Qué dice? Es ella. Es ella. ¿Cómo dice ella? Am, 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 am. ¿Y ahí quiere que le haga? Claro. ¿Y el perro cómo hace? Se armó toda una situación la flaca. Ah, son dos entonces. Madre, lo bueno. Son dos. ¿Eh? Y me mata porque Guido se lo toma re serio. Tipo, son dos entonces. Tipo, esto es otro nivel, ¿me entiendes? Dos en uno. Dos en uno. Parece el que me compré de... No, cualquiera. El shampoo que viene con el acondicionador en un solo paso. Me acordé del tarrito. El locutor de atrás le da la razón en todo. Tipo, todo así. Está bien, claro. Le dice, ¿te va a hablar o no? Dice, la ampolla te va a esperar cinco minutos. Después vos estás leyendo todo chiquitito en el medio de la ducha. Tratamiento. ¿Eh? Tratamiento. Sí, sí, sí. Entonces dice... Tratamiento. ¿Qué dice? La perrita, los perros, todos juntos. Uh. No, le pego muy bien. Eww, le sale muy bien. Está muy difícil. Muy difícil, sí. Está perfecto. Qué vergüenza ir ahí, la puta madre. Ah, no. Estos dos, decime si no podrían ser compañeritos de vereda. Sí. No, mirá, dámelo. Ay, qué dice, boludo. Decime si no podrían ser compañeritos de vereda. ¿Cuándo en tu vida escuchaste un perro ladrar así, boludo? ¿Qué hace esta señora? Eww, paren. Y con mi hermano estábamos hablando y nos acordamos de algo. Y ya fue, lo meto en este video porque quedó recortito, me parece. Y les voy a contar un pequeño story time. Nada que ver, no sé qué título le voy a poner a este video. Empezamos con el story time. Esto no fue hace mucho. Creo que fue hace dos semanas, literal, que pasó. Nos invitaron a los cumpleaños. Fuimos los más bien. Esta familiar va mucho a la iglesia. Tipo, es parte de la iglesia católica. Tipo, van a misa, todas esas cosas. Es parte del coro. Es parte del coro. A ver, déjalo en cuenta, boludo. Y nosotros nada más conocíamos a mi familia. ¿Entendés? Estábamos de la familia. Ella con su marido y sus hijos. Y nosotros. Y después eran toda gente que yo no conocía. Que eran amigos de ella. Bueno, entonces llegamos al cumpleaños. ¿Qué sé yo? Saluda a mi tío. Le digo feliz cumplea. No sé qué. Saluda a todos los que conozco. Y me pongo a saludar también a la gente que no conozco. Porque estaban ahí sentados. Hay que saludarlos. Nos saludamos. ¿Qué sé yo? Empezamos a comer. Todo bien. Todo tranquilo. Y de repente. Una flaca se para así de la nada. Y otra saca una guitarra. Agarra así. Saca tremenda guitarra. Eran del coro. Eran del coro. Y va a haber tipo. Una genia. Me cayeron re bien. Y la flaca cantaba como la puta madre. Tipo, cantaba. EW. Muy bien cantaba. Pero me dio risa la situación, boludo. Que estaba normal. Y de repente la flaca se para y empieza a cantar. Oh, que es un musical, boludo. Se van a cantar una canción de la iglesia. Y toda la gente de la iglesia empezó a sumarse al coro. Porque estaban cantando ellos, boludo. Todo bien, todo bien, todo bien. Cantaron una de la iglesia. Y cantaron una de... No sé si es Axel o El Pinto. O sea, algo así. ¿Viste ese estilo? Sigue la reunión normal. Tipo, ya está. Pasó el momento del canto. Todo bien. Charla, charla viene. Arre. Llega el momento de la torta. El momento de la torta. Le cantamos el feliz cumple. Ahí toda la gente del coro. Muy lindo. Feliz cumple. Cantamos. Arre. Termina la torta. Y tipo, cuando termina la torta. Viste, te quedas unos 10, 15 minutitos más. Que comen la torta. Acá, esto recién estaba comenzando. Termina la torta. Nos volvimos a comer la torta. No sé qué. Ay, no, no, no. Qué vergüenza, boludo. Me dice mi tía. Lu, ¿vos no trajiste tu guitarra? Yo dije, listo. Me voy, boludo. Me paro y me voy. Porque no me gusta tocar la guitarra en frente de gente. Me da muchísima vergüenza. Porque me pongo nerviosa. Y me tiemblan las manos. Y me sale todo para el orto. Tipo, empiezo así. Me pongo muy nerviosa. Mal. Yo le dije. Igual no había llevado la guitarra. Entonces le digo, ¿no? No traje la guitarra, no sé qué. Y me dice. No sé cómo se llama la chica. Ponele. Ponele que se llamaba Carla. Le decía. Che, Carla. ¿Prestás la guitarra a Luli? Y yo le dije. No, no. No tengo ganas. Como que. ¿Cómo que no? Estaba la que tocaba la guitarra. La que cantaba. Y mi familia. Entonces. La que tiene la guitarra. Me mira y me dice. Tomá, agárrala. La que canta. Me mira y me dice. Hasta que no toques. No me voy, eh. Oh, quedate, boludo. Charlemos. Porque no te vas a ir. Y mi tía mirándome así. Toca la guitarra, pendeja. No me estaba mirando así. Pero qué sé yo. Y yo mierda, boludo. No sabía qué hacer. Dije. Uy, ya fue. Agarro la guitarra. Ah, sí. Agarro la guitarra. Ay, no, no, no. Y estaba muy nerviosa. Porque encima. Las canciones que toco. No sé si vieron alguna de mis covers. No las ve nadie los covers. Pero no importa si tienen ganas. Vayan a mirarlos. Son canciones muy largas. Y no me las acuerdo en memoria. Tipo, de pedo me la acordaba. Para el día que grabé el cover. Y me mandaron la guitarra. Y yo no es que canto. Que digo, bueno, toco tres acordes. Canto una canción y listo. Queda lindo. Yo no canto para el orto. No voy a cantar. Entonces digo, bueno, sí. Toca un poquitito. Me puse a tocar stitches. No me lo acordaba. Le mandé fruta. Encima, las manos. Estaba así yo. Yo tenía que tocar nada más esto. Temblando, chivando. Las manos me caían. Agua de acá, de las manos, boludo. Estaba chivando mal. Le devuelvo la guitarra a la flaca y quedo ahí. Creo que ella se pusiera a cantar un par de canciones más. No sé qué. Con mi familia nos miramos y diciendo, bueno, listo. Nos vamos a casa. 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 Y me dice, no. Otra tocada. Yo, la concha de tu madre. Estaba así. Y la flaca me dice, ¿conocés tal? Yo no tenía ni puta idea qué canción era. Pero le digo, no. Pero decimos los acordes, la buscamos. Era una canción de la iglesia. Luli en el coro de la iglesia. Yo estaba así. Hacemos una canción de tres minutos. Tres minutos tocando así. Y ya mi familia como mirándome Luli. Nos vamos. Te dejamos acá. La terminamos de tocar. Me encanta. Aplauso. Me encantó. Todo el mundo feliz. Todo el mundo aplaudiendo. Yo estaba chocha. Devuelvo la guitarra. Y yo, tomá, gracias. Tipo, tomá. La flaca me dice, no, no, no. Otra más. La concha de tu madre. Yo le digo, bueno, dale, otra. Yo a mi familia me estaba mirando así. Pendeja del orto, salta la guitarra. Entonces me dice, bueno, toquemos otra. Yo le digo, dale, sigue un problema. ¿Cuál? Y no sé qué canción me puso. La empezamos a tocar, la empezamos a tocar. Y de repente veo que la dueña de la guitarra que me la había prestado a mí. Está filmando. Y tremendas tomas estaba haciendo. Tipo, todo así, ¿viste? Nos mandamos, tremenda canción. Todo increíble. Todos nos aplauden al final, qué sé yo. Mi familia me mira y me dice, listo, Lu, nos vamos. Yo le devuelvo la guitarra, no sé qué. De vuelta. Devolviendo la guitarra. Y me dice, ay, no, pará. No filme nada. Nunca puse el botón filmar. Yo me quedé así. Boludo, yo llegué a la concha del mono otra vez. Y ya mi familia, ahí mi familia se fue. Me abandonaron. No, mentira. Y ahí nos quedamos todos así. ¿Y qué? La idea es hacerlo de vuelta para filmarlo. ¿Cómo es el tema ahora? Y nada, lo tocamos otra vez. Y nada, me cagué de risa, boludo. Y acá, mi hermano me filmó en un momento de toda esta situación. Les voy a poner el video. Van a hacer una grabación, por favor. Ni un segundo sin show. Suerte, cuídate. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Mañana sale el video con Marti Benza, así que nada, qué sé yo. Mañana el video con Marti Benza. Bueno, si quieren, suscríbanse, denle like, comenten, siganme en mi Instagram. Y muchísimas gracias por verlo, se los requiere. Les mando un beso grande y a tutelar, gente.